Hola a todos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un tipo de navaja que se ha hecho muy popular entre los coleccionistas en los últimos años. Os hablo de las navajas japonesas Igonokami. Para quien no lo sepa, las Igonokami son navajas tradicionales japonesas que nacieron en Japón allá por el año 1896. Son navajas muy populares en todo el país e incluso en los años 50 hasta los niños en la escuela tenían una en su estuche, con la que afilaban sus lápices e incluso participaban en concursos de talla para elegir el más rápido de la clase. Ahora sí, una vez presentada, vamos con la intro. Bueno pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en una pequeña cajita de cartón amarilla con el nombre de su fabricante. Una vez abierta nos la encontramos envuelta en una pequeña bolsita de plástico que la protege de pequeños golpes y rayaduras. Una vez en la mano la sentimos ligera, sencilla y muy portable. Este modelo se llama Sada Koma y por así decirlo es el modelo base de la Igonokami. Se pueden encontrar en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más manuales que existen. En este caso, con mi dedo índice de la mano izquierda haría presión sobre la palanca y una vez abierta hasta la mitad acabo de abrirla con el pulgar de mi mano derecha. Su hoja es una especie de tipo tanto, pero en este caso volteada. Está fabricada en acero el carbono laminado Aogami o también conocido como Blue Paper, con una dureza de 56-58 HRC. Su sistema de bloqueo es totalmente manual, considerado de tipo piamontés. Basta con hacer presión con el pulgar en la lenteja o llamada en japonés chikiri para hacer que nuestra hoja no se cierre mientras que estamos trabajando con ella. Su mango es un pequeño y sencillo trozo de latón plegado que me recuerda mucho a la recientemente mostrada Mercator. Algo que me encanta es el kanji, con el que hacen referencia al fabricante y al forjador de la hoja, aunque existen modelos muy modernos en los que se ha optado por añadir los nombres de personajes históricos japoneses. No olvidemos que en su parte posterior tenemos un agujero fiador para hacer de nuestra Igonokami una navaja más segura y portable. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera con un peso de solamente 50 gramos. Su longitud total es de 170 milímetros con una longitud de hoja de 75. Su longitud cerrada es de 108 milímetros y el grosor de su hoja es de 3 milímetros. Mis impresiones después de haber estado trasteando con ella durante dos días son bastante buenas. En lo general, como ya os he dicho, es una navaja de construcción muy básica y sencilla. En la mano se siente ligera y portable y a pesar de no tener, por así decirlo, un bloqueo, se siente bastante segura. Por sus dimensiones y precio, es totalmente recomendable como EDC, aunque una de las opciones que más se valora a la hora de comprar cualquier navaja Igonokami es como pieza de colección. Cabe mencionar también que al ser tan artesanas, es casi imposible encontrarlas en perfecto estado. Siempre se les encuentra alguna imperfección. Como siempre, recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal Big Spain para conocer todo sobre el mundo Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Knife Spain. Y por cierto, gracias Yogi. ¡Chao! Chau, Chau!